Estamos con María Elena Brickman y Mirna Gómez, bueno, acá en el Consejo Deliberante, bueno, integrante de sus bloques. Vinimos a verlas básicamente por el comunicado que emitiste anoche, Mirna, con respecto a la intervención del partido del PJ a nivel nacional. Bueno, contanos un poquito de qué se trata eso y en qué afectaría a nuestra localidad. Sí, en realidad afecta desde lo político porque es un ataque a la democracia. Los partidos políticos son la herramienta por excelencia de la vida política y la participación ciudadana en los países. En este caso la intervención no es casual, es al partido de la oposición más fuerte, más armado, histórico, defensor de los derechos de los más vulnerables. Y la verdad es que no ganamos para asombro porque en cada ocasión van por algo más. Evidentemente, más allá de que hayan habido algunos agentes individuales que se hayan prestado para este pedido de intervención y que supuestamente vienen desde adentro del peronismo en algún otro momento, porque hoy formaron otro partido político y se fueron del peronismo. Evidentemente esto es una estrategia donde desde el Poder Ejecutivo Nacional en connivencia con el Poder Judicial se está judicializando y criminalizando la política, la protesta social y desde ese punto de vista nos parece muy grave, nos apena además la falta de compromiso de otros partidos políticos a la hora de salir a defender las herramientas de la democracia. ¿Cómo nos toca eso a nivel local? Mira, yo anoche tuve ocasión de hablar con el presidente del partido a nivel provincial, Darío Martínez, que nos pidió que estemos tranquilos, que esto no afecta el desarrollo de los procesos partidarios a nivel provincial y local, en este caso también. Se continúa con la misma estrategia. Esta mañana recibí también el llamado de Carlos Vivero, diciéndome que dentro del partido justicialista además va a haber un congreso en estos días para ya fijar la fecha, que es a finales de mayo, primeros días de junio, como se había comprometido nuestro consejo provincial que iban a hacer, así que en el proceso tanto provincial como local no debería haber afectación, y se sigue adelante. Lo que pasa es que es un golpe, ya te digo, bajo a la moral y a la participación ciudadana, y además no tiene ningún sentido jurídico. Si vos leés el fallo de la jueza Servini de Cubría, hace un montón, mejor dicho, pone de manifiesto un montón de criterios que son puramente políticos. Por ejemplo, fundamenta su resolución en que hemos perdido las últimas dos elecciones o que hay distintas líneas internas. Esto sucede en todos los partidos políticos. Imagínate que si por perder elecciones se trata, no debería existir la izquierda en la Argentina, los partidos de izquierda. No debería existir desde el 83 la Unión Cívica Radical, que fue la última elección que ganó como Unión Cívica Radical. O sea que claramente hay una intención de perjudicar al partido justicialista, pero también de desmoralizar la participación del pueblo, que me parece que es un tema más que importante. Mirna, María Elena, cambiamos de tema, nos venimos a la localidad y bueno, el año pasado se vencen los, con respecto a la interna del partido, se vencen los mandatos, se pide una prórroga de un año y bueno, ya estaríamos este año en posibilidades de hacer lo que se llama elecciones internas, ¿no? Sí, así es. Y bueno, contanos, este año, ¿qué se va a hacer? ¿Qué candidatos hay? ¿Cómo se va a encarar este interno? Bueno, candidatos todavía no hay definido. Justamente estamos esperando el Congreso que va a dictar las fechas de interna y ahí debatiremos internamente entre todos los sectores que forman la vida del peronismo en Villa Langostura, cómo vamos a resolver esta instancia de elección de autoridades locales. Por otro lado, esto no se encuentra con este contexto nacional, es una nueva proscripción al estilo Macri, que es totalmente autoritario y lo digo directamente porque la juez, como decía recién la compañera, dicta una resolución totalmente política y en ese caso no debemos olvidar que hace un mes justamente esta jueza denunció públicamente aprietes desde el gobierno nacional hacia su persona. Por lo tanto, puede ser un precio que está pagando para poder seguir trabajando como jueza. A nivel local, me decías que no hay definidos nombres, pero ya tenemos gente interesada en participar, puede haber gente que no estaba en el partido y que se quiere acercar a trabajar. ¿Cómo está el partido, el PJ en Villa Langostura? Mira, nosotros por lo menos desde nuestra asunción, acá con la compañera María Elena, hemos tomado la responsabilidad de trabajar juntas en muchos aspectos y de que esta fractura que se produjo en el 2015 se vaya sellando a través del diálogo y de la participación de los espacios que representamos en conjunto. Eso significa que continuamos con este mismo criterio para las internas partidarias, intentando generar un espacio de unidad y de diálogo donde estén representados no solo los espacios que ambas representamos, sino el resto de compañeros que tienen su referencia política local. En ese trayecto o en esa instancia es en la que nos encontramos. Esto quiere decir que nosotros tenemos la expectativa y la esperanza de llegar a la fecha de la interna con la posibilidad de hacer una asamblea partidaria donde construyamos una lista de unidad. De todas maneras, pueden haber, tanto en nuestros espacios como en otras referencias, expectativa de generar una elección interna y también eso es válido, está contemplado y es una de las herramientas que tienen todos los partidos políticos para elegir y designar sus autoridades. Gracias.